Hola ¿Cómo te va Nachi? ¿Bien? Y Nachi ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Santiego? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pedida? La tía ¿La tía? ¿La tía? Ah ¿Sí? Claro ¡Ah! Menos besos Chau ¿Ya está? Llamá a la abuela ¿A la abuela? Hola abuela ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Sí? Sí Sí, sí Claro Va a tener abuela Chau No 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 No